Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno una cara de sueño que anoche estuvimos hasta la madrugada jugando de nuevo y son las 6 y 35 de la mañana, pero hay un montonazo de cosas que quería compartir con ustedes, cambios interesantes y bueno, detallitos que probablemente no sepan, otros probablemente también ya se hayan enterado durante la noche de ayer Muchas gracias a los que apoyaron mi video comprando la K47 Mítica, ese video se los va a final de este caso cuando no lo han visto Incluso también la subimos de nivel para que vean como vendría siendo ese aspecto con algunos cambios interesantes Vamos entonces a ver lo que vendría siendo cuando estuvimos en el directo todos los cambios del VR que son más de lo que realmente nos imaginábamos Pero antes, vámonos acá y muchas gracias por estar acá, gracias por pulverizar ese botón de like Vamos a ver si podemos llegar a 1500 likeazos el día de hoy, gracias por dejar un comentario y evidentemente por compartir para seguir creciendo Me encuentro en mi cuenta vieja porque bueno, todo esto pasó cuando yo había perdido el acceso a mi cuenta Hace más o menos un mes atrás, entonces claro, no lo pude hacer lastimosamente desde mi cuenta principal Pero cuando yo perdí mi cuenta y estaba en mi cuenta secundaria, lo primero que les quería hablar era de una encuesta que salió Obviamente muchas personas no me hicieron caso porque tenían temor Ya que al final de la encuesta nos pedían nuestro UID Y como estaba la perdida de las cuentas, la gente no confiaba en el sentido de que tenía temor Y lo cual era totalmente válido Pero yo les comentaba en ese video que confiaran en mi porque era algo oficial Obviamente yo no iba a traer una encuesta en donde pidieran el UID Si no estaba 100% seguro de que no iba a pasar nada Pues bueno, la mitad de las personas me hicieron caso, la otra mitad no Y el hecho es de que ya luego de un mes por fin, como estamos viendo aquí en pantalla Obtuvimos la AK-47 Peacemaker que vendría siendo una versión gratuita Obviamente, perdón, Playmaker No es una AK brutal, nada por el estilo Pero a ver, el que hizo la encuesta, que me estuvieron preguntando muchísimo que qué pasaba Ya por fin la están dando Debería estar en el buzón de todas las personas que hicieron la encuesta Ya esto no se puede hacer Eso duró solamente creo que una semana o 10 días o algo así Y bueno, ya por fin entonces está disponible dentro del juego Vamos a ver entonces para los cambios del Battle Royale Y mira que son un montonazo de cambios ocultos Sabíamos aquí mismo en esta cuenta Sabíamos que se venía un evento de Pascua, ¿no? Veníamos para acá, veníamos para aquí Y yo le había comentado muchas veces que íbamos a tener un evento de Pascua En donde íbamos a estar intentando sacar una versión de la Battery azul Nada de otro mundo Olvídense de este personaje Bueno, será para la colección Y que iba a estar evidentemente relacionado al VR Y también sabíamos Ya cuando les coloco un poquito más de gameplay en pantalla De que algunas cosas del pasado iban a volver A ver, cosas que tuvimos el año pasado por ejemplo en Pascua Bueno, simplemente la carrera de la liebre contra la tortuga Dentro de la carpa del circo Los huevos por todos lados en VR Donde los podemos destruir Y simplemente al destruirlos nos lanzan Por allí algo de recurso, ¿no? O loot, mejor dicho Pero colocaron muchas cosas nuevas Y la última es una locura Lo primero que les voy a estar colocando Ya probablemente en pantalla Lo que es Los huevos normales y corrientes Que van a estar por todo el mapa Tanto de VR Blackout e Isolate Los dos Estos huevos al destruirlos Nos van a dar loot general Puede ser munición Puede ser placas o lo que sea Y también unos huevos chiquititos Que pueden ser uno o dos Estos huevos los vamos a estar guardando Y les voy a decir para qué Ahora cuando vamos al circo ¿Ok? Dentro del circo va a ser el único lugar en Isolate Donde vamos a tener una interacción diferente Al resto del mapa O incluso a Blackout Lo primero que vamos a hacer Es ir dentro de la carpa del circo Vamos a tener unos huevos De color un poquito marrón Tenemos que destruirlos primero Simplemente le vamos a estar disparando Creo que son alrededor de nueve Cuando destruyamos todos los huevos Como están viendo en pantalla Es que se va a activar El ya famoso cuento De la carrera entre la tortuga y la liebre Pero primero para activarlos Tenemos que destruir todos los huevos Que están en el centro Tenemos que dispararle a la liebre O a la tortuga Para que se vayan adelantando La idea es que al igual que en el cuento Gane la tortuga Pero ojo Hay que hacerlo tal cual Como en el cuento Es decir La liebre la tenemos que adelantar Hasta casi ganar Y luego tenemos que Ya cuando esté llegando a la meta La liebre Entonces hace que la tortuga Termine de pasar la meta primero Si lo hacemos de esta manera En específico Entonces va a lanzar un montonazo De loot Obviamente Cercírense de que no haya enemigos Alrededor Estas tres cosas Vendrían siendo Las primeras a considerar A nivel de Pascua Pero luego tenemos Un cuarto cambio O una cuarta adición Con relación a Pascua Van a haber varios puntos A lo largo de todo el mapa En este caso Por ejemplo Les voy a estar colocando Ahí fuera de la carpa ¿Ok? En ese espacio Grande que está del otro lado Vamos a tener algunos huevos Que van a tener una interacción Totalmente nueva Y estos si Los vamos a estar encontrando En diferentes lugares Por ejemplo Cerca de la granja En Blackout Está cerca de la galería de tiro Etcétera, etcétera Estos huevos Van a darse cuenta Que tenemos varios Formando un círculo Y en el centro Uno blanco No podemos hacerle nada Con Así como intentar empujarlos O no podemos simplemente Darle con arma Cuerpo a cuerpo Incluso Si le disparamos a los huevos Que están formando Un círculo por afuera No le vamos a hacer nada Lo que tenemos que hacer Es pegarle O dispararle Mejor dicho Al huevo que está En el centro Blanco Y disparándole A ese en particular Vamos a empujarlo Para que choque Con los rosados Y lo saque Del círculo Y vamos a ir repitiendo Lo mismo Vamos a ir Simplemente disparándole Al blanco Que se empuje Con los disparos Pegue contra un rosado Y saque el rosado Del círculo Cuando el blanco También sale del círculo Se restablece Y se pone otra vez En el centro Para que podamos repetir La acción Cuando saquemos todos Los huevos del círculo Los rosados El blanco Ya al final Va a quedar solo Entonces Va a saltar Una vez más Un montonazo De loot Municiones Y obviamente Todos estos loot También nos están dando Sobre todo Este que le estoy mostrando De estos huevos blancos Con rosados Nos va a dar Runas legendarias O runas amarillas Que son importantes Para el porvenir De la partida Claro está Ahora vamos Al plato fuerte Pues se recordarán Que lo primero que le dije Era que íbamos a tener huevos Por todos lados del mapa Ya no lo que les he mostrado De que están dentro del círculo O esto que tenemos que empujar Con el blanco Sino el típico huevo Que va a estar realmente En todas las esquinas del juego En cualquier zona De blackout O de isolate Que al destruirlo Nos va a dar Un poquito de loot No demasiado impresionante Pero lo importante Es que nos da uno o dos huevos Que ahí si podemos Agarrar El número de huevos Va a aparecer Arriba A la izquierda Al lado de nuestro contador De bajas Aquí Lo primero que tenemos Que hacer Arrancar con la partida Aparte de defendernos En cualquier zona Que caigamos Es reunir Diez huevos Ese tiene que ser El primer objetivo Van a haber Tres NPC En ambos mapas Isolate O blackout Que ojo Van a estar Dentro de una zona Pero van a estar Rotando ¿A qué me refiero? Puede ser que de repente Arranquemos una partida Y haya un NPC En la granja Otro en cafetería Y otro en Sakura Pero luego En la siguiente partida Puede ser que el NPC Este en Mercado Negro En Downtown Y en Calor Pero siempre van a ser tres Y los podemos identificar Muy fácil Por un símbolo nuevo Que va a aparecer En el minimapa Y cuando vayamos hasta allá Nos vamos a encontrar El Firebreak Ahora Este NPC Lo que va a estar haciendo Es vendernos O intercambiarnos Los huevos Que estamos recolectando Por el mapa Por runas amarillas O los que vienen Haciendo habilidades amarillas Por placas Vamos a poder A través de él Mejorar la habilidad De nuestro operador Sin necesidad De ir a un terminal Etcétera Pero tiene algo Que es una puta locura Tiene un reanimador Sin placas Muchos de ustedes Ya se dieron cuenta Evidentemente No podía subir esto Ayer Por eso me levantó Muy temprano Es un reanimador Que vamos a estar comprando Por 10 huevos Y esto Aunque usted no lo crea Nos va a permitir Reanimar A nuestros compañeros Sin necesidad De recoger Las placas Es decir Vamos a suponer Que estamos En una escuadra Mataron A toda mi escuadra Los barrieron a todos Quedé Solamente yo vivo Salí corriendo Me olvidé De las placas De mis compañeros O no sé Se murió Un compañero mío Lejísimo Fuera de zona Es imposible Buscar su placa No importa Cualquiera sea la situación Si tenemos este dispositivo A través del Firebreak Por 10 huevos Vamos a abrir el backpack Le vamos a dar Dos veces al botón Y como arte de magia Instantáneo No se va a escanear nada No va a hacer Ningún tipo de animación Nada No importa Dónde estén las placas tiradas Todos los que estén muertos Sea uno Dos O tres compañeros Se van a revivir De forma automática Y van a venir En el próximo avión De reanimación Es algo que evidentemente Está muy roto Porque Bueno Le ganas el duelo A Vamos a asegurar que tu escuadra Se barre a otra escuadra Pero queda uno vivo Y tiene este dispositivo Y sale corriendo Barre y llegue a toda su escuadra Con el mínimo esfuerzo Incluso mientras están Simplemente Escapando Ahora La pregunta sería Les gustaría Les gustaría que esto Quedase de forma permanente Luego del evento de Pascua Obviamente Activision Está montando esto Dentro del juego Es para saber Qué opinamos Cuál es nuestra reacción Lo están metiendo Allí Como que por abajito A través de este evento De Pascua Para leer los comentarios Para ver los comentarios Y entonces determinar Si valdría la pena Dejarlo permanente Yo creo que Está interesante Y haría que El VR fuese Un poquito distinto Pero obviamente Yo haría que fuese Mucho más difícil Conseguir Uno de estos dispositivos O sea que fuese Realmente complicado O tal vez Una modificación sería Incluso un cambio Podría ser Que no puedas reanimar A toda la escuadra Sino que tengas que seleccionar A alguien Se te muere toda la escuadra Pero puedes seleccionar Solamente a uno de los tres Para reanimarlo De forma automática Quiero reanimar A fulanito No sé Simplemente estoy lanzando Aquí cositas Creo que sí Incluso es en el Warzone Esto va a serlo a todos Familia Espero que les guste Este videazo Evidentemente no va a ser El único video del día de hoy No voy a comprar si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos El siguiente video Familia Hasta luego No joder Me agarraron Aquí abajo Ya me morí Obviamente Una buena Así entro Es un milagro Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Como estoy vivo Como coño estoy vivo Como coño De la madre Estoy vivo A ver Como uso esto ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Brother Lo reviví Dándole El click Y ya está Mi ciclo Se tarda Así como que No Está escaneando Y cosas ¿Sabes no? Así como que Bueno Está escaneando No Que loco Que loco De la madre De la madre Gracias.